Si en este momento te estás tomando un cafecito para pasar el frío y ves una noticia de que el planeta Tierra será destruido en dos semanas, ¿qué harías? Sean bienvenidos a una película que hace un paralelismo de dos hermanas, una con muchos planes y proyectos de vida, la otra con una depresión autodestructiva que la hace sentir vacía. Todo comienza con la boda de Justin y Michael en la lujosa casa de su hermana Claire, sin embargo Justin está luchando con una profunda depresión que amenaza con arruinar su día especial, la relación con su familia y las expectativas sociales se tensan a medida que lucha con su estado emocional. Mientras tanto ocurre una noticia impactante que el planeta melancolía se acerca a la Tierra, generando cierta preocupación científica, pero la mayoría de las personas no parecen tomarlo en serio. A medida que el planeta melancolía se acerca cada vez más, las tensiones emocionales aumentan y Claire se muestra cada vez más preocupada y ansiosa. Mientras tanto Justin, a pesar de sufrir depresión, parece ser más tranquila y acepta el inminente evento catastrófico. La película explora temas como la depresión, la ansiedad, las relaciones familiares y la inevitabilidad de la muerte, utilizando el contexto apocalíptico del planeta melancolía, acercándose a la Tierra como una metáfora de las luchas emocionales y psicológicas de los personajes, invitándonos a reflexionar sobre temas profundos y existenciales. Est F F F ¡Gracias! ¡Gracias!